Tengo la sensación de que para hablar de corrupción e impunidad en Argentina haría falta un seminario completo y no un panel de 20 minutos. Hay casos espantosos donde, por ejemplo, empresas alemanas que han sido multadas porque se ha comprobado que han sobornado a funcionarios argentinos, han sido multadas en Alemania y en cambio en Argentina los funcionarios fueron absueltos. Y además, la mayor cantidad de juicios por corrupción en Argentina termina por prescripción. Es decir, por inacción de los jueces, al cabo del tiempo quedan prescritos. Como el caso del contrabadón de armas a Ecuador, etc. El perfil de nuestro próximo panelista es distinto. No es un periodista que denuncia, sino es un abogado. Es presidente de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela en el periodo 92-2002. Pero creo que la característica más importante es que durante los últimos 13 años ha sido defensor jurídico de la oposición venezolana con nombres como el de Diego Arria, por ejemplo. Y creo que él puede hablar mucho de lo que significa la persecución y el uso de la justicia como un arma política. Doctor Estacio. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, darles las gracias a todos por acompañarnos, a la directiva del Instituto, a los copanelistas. Y yo voy a centrarme sobre el uso del Poder Judicial en las cuestiones políticas. En alguna oportunidad escribí un artículo, y perdone que me cite a mí mismo, que decía que en algún atolón perdido del Pacífico había una escuela de gobernantes gamberros. Allá le impartían Tortura 1, Tortura 2, las asignaturas. Bueno, yo creo que después de escuchar la exposición del colega Venegas, también deben de darle intervención del Poder Judicial 1 o 2, porque es la misma historia que nosotros vimos en Venezuela. La manera que quizás repita algunas cosas. ¿Qué permite que el Poder Político manipule al Poder Judicial? En alguna oportunidad se ha sugerido la realización o la creación de una especie de estándar o test de autonomía o independencia del Poder Judicial. En Venezuela, vamos a pasar los elementos más relevantes de esta autonomía del Poder Judicial, cómo se manifiestan y cómo se manifiestan en Venezuela. En primer lugar está la elección de los jueces. El manual o los manuales de estándar de autonomía del Poder Judicial pauta que los cargos judiciales se provean por concurso. En Venezuela hay 2.200 jueces. El 85% ha sido electo, como se dice allá, a deo. Sino tú, tú, tú. Y así se proveen los ascensos. Ese es el primer elemento importante que en nuestro caso no se cumple para que tengamos un Poder Judicial autónomo. El segundo elemento es la permanencia de los jueces. En el sentido de los jueces aquellos que por tener una carrera entonces no pueden ser removidos, sino a través de un procedimiento disciplinario. Bueno, en Venezuela hay una sentencia, una doctrina establecida por la Sala Constitucional que dice que solamente los jueces de carrera o los jueces que han ingresado por concurso, que ya vimos que son más o menos el 10%, pueden pedir que su remoción se instrumente a través de un procedimiento disciplinario. Los demás son removidos. Simplemente se le revoca el nombramiento. Entonces, un juez que ya fue electo no siempre por sus credenciales, sino por el favoritismo de alguien y que además no tiene estabilidad, sabe que si dicta algún pronunciamiento que no es del agrado de la gente que está en el poder, va a ser removido administrativamente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se han pronunciado en contra de esto, pero el Estado venezolano ha hecho caso omiso. Otra disposición que, como en todas las constituciones, en especial uno lee las constituciones latinoamericanas, son todas una maravilla. El problema es la ejecución. Una de las disposiciones que constituye letra muerta de la Constitución es la falta... Los jueces no deben tener militancia política. Bueno, le voy a mencionar dos episodios sencillos. En el año 2006, en el acto protocolar de inicio del año judicial, el presidente entonces del Tribunal Supremo le preguntó al auditorio, que era en su mayoría de jueces, caramba, ustedes que creen que cómo se avanza el poder judicial, entonces los jueces empezaron todos a corear un eslogan político de Chávez. Empezaron un eslogan que, por cierto, es de un bolerito cubano, que el original se llama Micaela, me votó. Bueno, entonces ellos coreaban ese estribillo, voceando pues la permanencia de Chávez. El que no me crea, porque a veces cuando uno cuenta estas cosas, no le creen a uno, puede buscar en esos motores de búsqueda, Google, Yahoo, año judicial 2006, apertura en Venezuela, y ahí verán ese espectáculo que es realmente grotesco. La presidenta del Tribunal Supremo, en la despedida del año judicial del año 2009, el 15 de diciembre de 2009, dijo que la separación de poderes, más bien era un concepto, un principio, que estorbaba el funcionamiento del Estado. O sea, que se despachó rápidamente. Decía Montaigne que la hipocresía es un tributo que le rinde el vicio a la virtud. Bueno, aquí no hay hipocresía, dijo la verdad, lo que ella siente. En la inauguración del año, o la apertura del año judicial del 2011, el orador de Orden, que era un magistrado del Tribunal Supremo, dijo abiertamente que el Poder Judicial estaba al servicio de la revolución y al servicio de la implantación del socialismo del siglo XXI. Y este año, el orador que hizo la apertura del año judicial del 2012, fue un poquito más lejos, porque se entusiasmó e invocó nada más y nada menos que a Carl Smith, que uno de los teóricos jurídicos del nazismo. Entonces, ese se metió a nadar, como se dice, para lo hondo. Otro elemento, entonces entramos en lo que más o menos decía el panelista que me precedió, el colega Venega. Bueno, entramos en el trato desigual de los justiciables. El Tribunal Supremo de Justicia, en una sentencia impecable desde el punto de vista jurídico, jurídico, voy a decir la fecha exacta para que no quede, pues, el Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia número 4388 del año 2005, caso Sánchez García, hizo una elaboración impecable en cuanto a qué constituye un delito de lesa humanidad. Más o menos en síntesis dijo el Tribunal que para que en Venezuela exista tipificado, o sea, como delito, los casos de lesa humanidad, hace falta que se apruebe una ley, lo cual, desde el punto de vista argumental, es impecable, según mi punto de vista. No voy a hacer el desarrollo porque nos escasee el tiempo. Sin embargo, dos años después, el 13 de abril del 7, en el caso conocido de los casos comisarios de la Policía Metropolitana, cambió totalmente para negarle beneficios procesales a los comisarios, que en este caso le tocaba la libertad por demora judicial diciendo que constituía delito de lesa humanidad lo que dijera el Ministerio Público. O sea, que cambió un principio sacrosanto en materia de tipicidad penal, que es que tiene que ser, los delitos tienen que ser establecidos por ley, no por calificaciones del Ministerio Público. En materia de libertad de expresión, bueno, también, resulta que hay una sentencia del 11 de noviembre del año 2009, donde absolvió al presidente Chávez por incitación al odio, pues el presidente decía que le iba a caer a batazos a la oposición. Entonces, batazo era un acrónimo de algo así como batallones anti-norteamericanos y batazo, pero entonces se puso a decir que le iba a caer a batazo a la oposición y entonces el Tribunal Supremo, en otra sentencia impecable, pues desde el punto de vista de libertad de expresión, dijo que el debate político permite expresiones acres, expresiones duras. Bueno, invocó al juez Brennan en el famoso caso New York Times contra Madison, que es un marcador en materia de libertad de expresión, caso Líguez en el Tribunal de Derechos Humanos Europeos, etcétera, etcétera, y entonces absolvió a Chávez por ese delito, pero seis meses después mandó a la cárcel a un defendido mío, el doctor Osvaldo Álvarez Paz, que fue el candidato a la presidencia de la República, gobernador de Zulia, precisamente usando la doctrina contraria. O sea, que el doctor Álvarez Paz dijo que Chávez era amigo de la FARC y consideraron que eso era una frase que conspiraba contra el Estado venezolano y lo metieron preso. El 11, en ese mismo día, el 11 de noviembre del año 2002, en otro juicio, porque ese día sacaron como sello juicios contra Chávez, lo despacharon todos uno atrás de otro por razones que no voy a explicar porque hay poco tiempo. Bueno, dijeron que el delito de conspiración necesitaba por lo menos la participación de dos personas y es lógico porque co en castellano es un prefijo que significa más de uno, compañía, conjunto, siempre nosotros en nuestro idioma usamos el co como evocación de algo que hacen dos o más personas. Entonces, dijo que Chávez no podía conspirar solo y declaró en un caso contra Chávez que no había conspirado, pero al mismo Álvarez Paz en la sentencia en la prisión que le ordenaron en marzo nada más pasaron diciembre, enero, febrero, marzo, cuatro meses después lo metieron preso y el único conspirador era él. Entonces, la tesis mía era decir no lo metan preso porque mire, aquí hace cinco meses sacaron una sentencia donde ustedes decían que conspirar tenían que ser dos o más y aquí están imputando al doctor Álvarez Paz por un solo conspirar solo, no puede ser bueno, igual lo metieron preso. Otra materia de libertad de expresión, bueno, no creo que aquí haya ningún menor de edad, pero por si acaso, al conductor de un programa que sale todas las noches, en medianoche, que se llama La Hojilla en el canal del Estado, llamó a un editor venezolano hijo de puta. Bueno, eso en castellano, eso lo usó Cervantes en el Quijote y todo, pero bueno, dijeron que eso no era una ofensa, pues, o sea, que a ti te llamen en Venezuela hijo de puta, no es de acuerdo con eso, y perdón la expresión, pero es que eso fue lo que salió, y el juez dijo, no, no, un momentico, es una cuestión que el lenguaje coloquial ya permite eso, por supuesto, yo no sé si a alguien le gustará que lo llamen así, pero eso fue lo que, por cierto, que hoy vi en la prensa que habían revocado el fallo después que, claro, el escándalo, porque esos otros, ese es otro, otro, esa es otra asignatura dentro de la materia, esta, dentro de esta hipotética universidad de gobernantes gamberros, que juegan al gato de ratón, entonces, mandan preso a una persona dos meses, tres meses, y después lo sueltan, y dicen, no, fíjense que aquí impera el Estado de Derecho. Aristóteles, hace dos mil quinientos años, decía que peor que una injusticia es una mascarada de justicia, porque te hacen un show, y entonces, no, aquí las instituciones funcionan, entonces, bueno, salió hoy que ya ese término tan obsceno y tan feo, no es, sí es ofensivo. Usted, el caso de mi fraterno amigo Diego Arria, bueno, ¿qué le hicieron? y lo digo porque no estoy revelando ningún secreto profesional porque salió por la prensa, bueno, le inventaron un hijo que había tenido, que tenía un hijo de cuarenta años y lo demandaron por inquisición de paternidad, y ya me habían avisado a mí, mira, van a demandar a tu defendido Diego Arria por esto, ¿no? entonces fue una demanda que orquestó uno de los abogados del parlamento con un señor que parece que guarda un parecido físico y entonces le tienen un juicio por inquisición de paternidad, entonces, ¿quién es el que le va a hacer el ADN? imagínense ustedes, el IBIC, que es un organismo que depende del gobierno, entonces, bueno, ahí hay una cantidad de incidentes procesales muy interesantes, sé que lo vamos a derrotar de todas maneras, porque es mentira, en esa época Diego Arria estaba precisamente en Washington trabajando para el Banco Interamericano de Desarrollo y bueno, vivía allí a tiempo completo, era muy difícil que tuviese un romance, porque dicen en el nivel que era que vivían como concubinos, una cosa totalmente, pero usan los casos políticos, la justicia, pues para... Otra cosa que es elocuente es celeridad versus morosidad judicial, la semana pasada el presidente de la república el miércoles exhortó a la fiscal del ministerio público a que pusiera cese a las informaciones que se relacionaban con la pretendida contaminación del agua en Venezuela, ha habido tres casos realmente graves en estos días, un derrame en el río Guarapiche en el estado de Monaga, otro derrame en el lago de Maracaibo y un problema del mismo orden en el lago de Valencia y en el acueducto de Valencia. Entonces el presidente dijo, bueno, la prensa no puede seguir creando pánico en la población, el ministerio público tiene que hacer algo. Al día siguiente, el jueves, salió la fiscal general y dijo que de inmediato iba a actuar con ese abuso y yo no sé qué más y tal, y el viernes introdujo un juicio y antes del mediodía ya un juez de control penal decretó la prohibición de los medios de divulgar este tipo de informaciones salvo que tengan un informe oficial. Entonces, bueno, informe oficial, yo no sé qué organismo el estado lo va a dar, entonces, nada más quedarán algunas universidades por ahí que se atrevan, pero eso lo hicieron en un lapso como de miércoles a viernes. El 13 de febrero de este año, el precandidato a una alcaldía de oposición muy pequeña en el distrito brusual, estado de Aracuy, que es uno de los estados más pequeños de Venezuela, acudió ante el Tribunal de Supremo Justicia el 13 de la mañana a pedir que le mostraran los cuadernos electorales de la votación para ese distrito. Bueno, entonces, el Tribunal Supremo Justicia al mediodía decretó una medida cautelar para ocupar todos los cuadernos electorales de las votaciones de oposición, algo que iba contra una oferta fundamental de la oposición que era quemar los cuadernos electorales porque en votaciones similares el gobierno los había usado para crear listas de la infamia, las listas de Tascón, las listas de Maíz Santa, decía quienes votaron en las elecciones de la oposición interna, fulano, bueno, una lista de millones de personas a las cuales le negaban los servicios básicos de hospital, los despedían de los trabajos o le negaban el ingreso en la administración pública. Esa celeridad contrasta, por ejemplo, yo en el año 2010, como abogado del actual alcalde mayor, interpuse un recurso en nulidad contra la ley que lo despojó del 95% de sus votestades. En las elecciones de octubre de ese año, Antonio Dezma ganó la alcaldía mayor de Caracas y como era opositor, en cuestión de cinco meses aprobaron una ley inconstitucional desde todo el punto de vista y le quitaron todas las potestades. Prácticamente lo que le dejaron fue un pulpito como esto. Y el 99,5% del presupuesto. Entonces nosotros interpusimos un recurso de nulidad contra esa ley, pedimos una medida cautelar, bueno que todavía la estamos esperando. Entonces esa celeridad con que despachan en los asuntos oficiales contrata con la morosidad. A RCTV lo cerraron en el año 2007, intentaron un recurso parecido y se lo declararon admisible después que habían pasado cinco meses del cierre. Las 37 emisoras del circuito Belfort que también la cerraron por retaliación política ejercieron, interpusieron un recurso ante el Tribunal Supremo también con petición de medida cautelar y se la declararon inadmisible seis meses después que ya las emisoras habían sido cerradas cuando yo no había pues ningún tipo de... Voy a cerrar con lo siguiente. Hay un profesor Michael Jacobs de la Escuela de Derecho Penal de Bond que acuñó una frase que se llama El Derecho Penal del Enemigo. El Derecho Penal del Enemigo no es otra cosa que aplicarle un cuerpo jurídico o doctrina jurídica distinta a aquellas personas que el Estado considera enemigo. En los Estados en este mismo se le aplica alguna modalidad de este Derecho Penal del Enemigo a la gente que se considera terrorista. hay intrusiones en su privacidad sin el cumplimiento de requisitos que se exigen para personas sospechosas de otro tipo de delitos. Bueno, allá en Venezuela le aplican el Derecho Penal del Enemigo precisamente a los disidentes. Y voy a cerrar con algo que me toca muy de cerca que es el hostigamiento contra la abogacía porque en definitiva la abogacía cuando es hostigada no se está hostigando al abogado sino se está hostigando los derechos humanos. El séptimo congreso de prevención del delito celebrado en La Habana en 1990 paradójicamente lo celebraron ahí creo que para incordiar un poco al régimen de La Habana estableció que elemento básico para la defensa de los derechos humanos entre otros es el respeto a la autonomía de la profesión y el respeto al gremio de abogados. Bueno, el Tribunal Supremo ha dictado sentencia interviniendo la Federación de Colegios de Abogados que es el máximo organismo como decir la barra nacional de abogados aquí anulando elecciones en el Colegio de Abogados de Garacas que es el más importante y por supuesto disidente impidiendo elecciones en el Instituto de Proyección Social del Abogado ha criminalizado el ejercicio profesional en mi caso por ejemplo me han intervenido correos electrónicos han sacado funcionarios del Estado los correos electrónicos míos o sea que el presidente de la República ha sacado conversaciones de dirigentes políticos en su programa Lo Presidente y en mi caso por denunciar al presidente por la divulgación de esas conversaciones que bueno el delito estaba allí porque Venezuela no solamente es delito quien interfiere unas conversaciones sino quien las divulga bueno salió un programa puso la grabadora dijo aquí está fulano y empezó entonces yo al día siguiente con uno de los afectados fui y lo denuncié penalmente porque le estaban abriendo a esa persona un juicio penal también bueno me sacaron en las revistas en las publicaciones de oficialistas que era de narcotraficante hasta de la CIA bueno sacaron bueno me la pasaba borracho en las noches con prostituta me sacaron de todo entonces pero no es mi caso en esto los abogados de la jueza FIUNI acaban de denunciar el hostigamiento a través de las redes sociales los amenazan que los van a matar que luego le van a sender ver a droga en fin entonces esta es una modalidad pues que usan los regímenes para evidentemente inhibir a los abogados en la defensa de la disidencia y con ello por supuesto que la justicia esté al servicio del régimen y los disidentes del gobierno pues carentes de asistencia jurídica yo recuerdo y lo digo para cerrar en la Alemania de Hitler que los abogados defensores les obligaban a revelar las conversaciones que tenían con sus defendidos bueno ahora están tratando de aprobar una ley que está aprobada en segunda discusión pero el presidente no ha afirmado que le han puesto la ley sapo allá en Venezuela le dicen sapo a los delatores donde nos obligan a los abogados a delatar a nuestro cliente de tal manera pues que este es el panorama de la utilización de la justicia como herramienta política muchas gracias aplausos 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 a los delatores la ley sapo